Anteriormente en Daylight Vamos, vamos a ir Y gol, jódete No, 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 no Y tengo a la zorra detrás Y no puedo hacer nada Vamos a empezar con el episodio 3 De Daylight Bueno, parece que tenemos orevidas Alcantarillas turbias y malvadas Pero parece que me voy a comer otras turbias O me estoy tomando otra vez las Mismas putas alcantarillas Que en el anterior estilo Me he encontrado más a la bomba Dos días, cuervos, me he atacado los muelles Y me tuve que refugiar en estos túneles Fue como si quisieran que me adentrara entre ellos Corría más deprisa y tengo que volver a hacer estas putas mierdas Otra vez Tienes que inflar, ¿eh? Vale, mierdas luminosas Barros luminosas Barros luminosas ¡Qué bien! Me voy a tener que follar otra vez mi amiga Porque el juego no decidió guardapartida después Ahora ya tengo dos páginas Con lo cual ahora mi amiga empezará a tocarme Vale, tengo una bengala ¡Hola! Sabes que ya no hace gracia cuando... Me he perdido Pobrecita Bueno, evidentemente este trozo va a ser un poco... Ya me lo he pasado Que evidentemente me tocarán los cojones un poco Pero aún estoy... Aún estoy tranquilo Vale, aquí es el... Este es el sello Ese sonido es nuevo No, amiga mía, no No, esta noche Esta noche estoy tranquilo Esta noche soy el macho asturiano de nuevo Esta noche tengo aquí los de dos de terrona masculina Y una bengala, por cierto Más, que le va Preparada Para que no me toques Leporonga Te voy a buscar la salida Y Cuatro fragmentos más Vale Tres fragmentos más La amenaza sigue subiendo Y me estoy quedando sin flare Y me acabo de arrinconar Venga, vamos Vamos, culebra Otro fragmento Bien, y la salida O eso es el sello Tú no eres la cantería Se me ha asignado la cantería Este ya lo hemos leído ¡Hijo de puta! Yo voy en esta noche, bitch Yo voy en esta noche, bitch No puedes No puedes, no puedes contra mí Qué mala con la bengala Se me acerca y todo La hija de puta Un sello Un sello Un sello Bueno, ya está Para entregarlo Corre, corre Mierda No se me olvidó Vale No, por aquí no voy bien Por aquí no voy bien Venga, serpiente Ya sé que esto te lo has pasado Pero tienes que volver a hacerlo No, zorra No, no Uf No, 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 no No Pues estaba yendo bien En primer lugar Soy gilipollas Bueno Ah, no Esto se puede Hija de puta Pues estoy solo con dos bengalas más Y voy a gastar otra más Tengo que ir por aquí Corre, Sara, corre, Sara Corre, Sara Que hay que quitarte el tatuaje De fortuna de la muñeca Vamos allá Podemos hacerlo mejor Venga, Sara Quedan dos bengalas Así que Corre Para que la furcia No nos toque No, no La estoy escuchando a mi derecha Y no me está molando Un viejo Me está empezando a poner nerviosillo Y ahora ¿Qué hago? Eso es nuevo Eso no estuvo la otra vez Con el puto meneo de la tía Movimiento es una putada Que evidentemente está hecho aposta Pero no sabe si lo que toca Las pelotas Venga, Sara Bueno, no sé por qué No me está atacando Pero no me voy a quejar Son a una superada Cuanto más escribo Más me gusta Estar de un diario Este ya lo leímos Por cierto ¿Veis? Habéis conseguido Que los ritos pierdan la gracia Mercer me ha dicho Que ya no puedo usar Mi despacho Dice que tengo demasiado trabajo Como lo he estado haciendo aquí Siempre que quiera He intentado explicarle Que necesito venir De vez en cuando Que estar aquí Me ayuda a aliviar Con el estrés Pero me le ha dado igual No puedo escribir En ningún otro sitio Es extraño aquí abajo Me siento solo Es como si mi madre Estuviera cerca Y eso que murió hace años Noto una presencia Que no me gusta alejarme de ella Yo por fin Encontro a un lugar Una foto De un tío Muy trambólico Ha desaparecido Uno de los guardias Nos podemos bajar aquí Pero Mercer Nos ha pedido Que lo encontremos Antes de que se vuelva Un estorbo para el trabajo O sea, encima el tío Se quedó por aquí Que estamos llevando a cabo Espero que no se haya pasado nada O sea, supongo que el hombre Creo que el hombre cuervo Es ese guardia Pajillero Que prefiere estar aquí Entre mierda Que arriba O de cantidad de cartas Tal Establecer la electricidad del puente Paso Voy a empezar a leer solo Las que sean de historia Porque si no estamos aquí leyendo Y no sé vosotros Pero a mí me aburré Lo hemos encontrado Sabíamos que estaba cabreado Por cómo le tratan Los otros guardias Pero doctores No habían dicho Que escribieron un diario Y le estaba ayudando Lo he leído En busca de una nota De suicidio Pero su última entrada No tiene ningún sentido La he transcrito Para verla con más claridad Si la vamos a hacer Llegar a la policía Por si contiene algún mensaje Oculto 13, 13, 13, 13, 13, 13 13, 13, 13 Gracias doctor He hecho lo que mediste El historial médico Del paciente 13 Ha sido destruido Además hemos quedado Su ropa Todas sorprendencias El perro El gato Su mujer Su esposa Su poronga Y todo Lo que creo En el horno De las incanterías Como se veía Es que había un horno Ahí abajo No parece que nadie He puesto un pie Desde hace décadas Supongo que ese horno Una de dos Me encontraré la factura de gas de Hitler Como Algo más fútbol Prácticamente se ve mejor Está más oco el doctor Que ya O sea Estoy al lado de una Puñetera ciudad Y no me puedo meter al agua Porque Sara tiene la administración Qué mal te veo Mi amiga y querida Sara No sé si tendría que haber activado Esa palanca pero la activa Tengo una idea Una foto de un vagabundo O de un par de billetes Un saludo Va Me ha asustado He encendido Una caja La cual explotaba Y yo mismo me ha asustado Muy inteligente por su parte Mi querida amiga Sara Se cree que el operario Ha sufrido a la caída Pero que ha fallido Pues como consecuencia De la sesión y sufridas Inexplicablemente El operario había perdido Los dos ojos Aunque algunos dicen Que es posible Que pase algo Así durante una caída tan grave Los doctores querían Reestar una apoptose Pero se hemos terminado Que trata de un accidente Para poderse proseguir Con las obras Se le ha notificado El fallecimiento A la familia Del operario No Al Empuja Sara Empuja Venga Arriba No Te pesa el culo Bu Susto Hemos recibido Numerosas quejas Por parte de obreros Que afirman Haber presenciado Cosas extrañas Cuando se le queden Más detalles Hablan de haber visto Figuras Por el rabillo Del ojo Pero cuando se giran No hay nadie Parece estar creándose Entre el personal Una sensación generalizada De miedo Y de sentirse observados El mayor número De quejas Se ha producido Durante el turno De noche Que recoge Incluso testimiento De trabajadores Que afirman Gente en la zona De construcción Hombre Obreros Grave incendio Bla bla Esta semana Esta semana Está siendo muy dura Y no parece Que vayan a mejorar Las cosas Desde el hundimiento Del ferry Todas las personas Se han visto obligadas A trabajar horas extra Ya nadie sabe Qué decir Para alentar A los compañeros Mi hermana murió En el barco Pero eso no es Escucho para tomarme Un respiro Los pacientes Necesitan Incluso Que eso se pasa En el día Con la mirada Perdida en el infinito Incluso Los que no paran De masturbarse Pensando en su hermana A revivir Y una otra vez El horror De haber visto Sus seres queridos Ahogarse Por culpa de un loco Estamos haciendo Todo lo que podemos Porque es nuestro deber Enfermera Elizabeth Daniels Paso The roof The roof The roof is on fire No, 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 no No, no Venga, venga Vamos ya Sí, no Lo que pasa Es que Me voy a cagar En Dios Porque esta es Una zona abierta En tu culo Bienvenidos a Slender Versión HD De verdad ¿Por qué? ¿Por qué no me dedico A hacer juegos de Barbie O de Pokémon? No sé ¿Por qué no me dedico A subir Juego de cubos Genérico? No sé ¿Por qué no? No, chicos Se siente Dejad Spam masivo De voces Vamos Serpiente Encuentra un Encuentra un Encuentra un Vale, ahí hay algo Ah, vale Móvil me guía Vale, esta es la salida No, esta es el sello Ya quitamos un sello Pero no lo voy a coger Porque no quiero que suba la amenaza Prefiero dejarlo para el final Y saber dónde está Y creo que aquí va a ser la salida ¡Qué hermoso! ¡Qué sexy! Vale, Flárez Vale, sé que aquí hay Flárez Vale, vale Más objetos por el mapa Vale, siguiendo el móvil En teoría Debería ir todo bien ¿Por qué no te callas? Vale, un sello Los sobreros están cabreados Cada mañana se notifica La separación de objetos Durante la noche Además hemos superado Con mucho El presupuesto inicial Los accidentes Suceden Si alguien se dedica Se deshacer cada noche El trabajo que hacemos O nuestro sobrero Está exigiendo su dinero Y amenaza con marcharse ¿Qué solución quieres que tome? Ya empieza Ya empieza Ya empieza el salseo 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 Hoy no, por favor Hoy no, por favor Vale, un sello Bueno, no Ya me he pasado La primera página Durante la crisis del suelo Que están llevando a cabo En Middysland Para investigar Los posibles ruedas Las obras Investigaciones Se ha producido Un accidente Con la maquinaria Operar Y Wilson Guarda Y se ha aplastado Me falta un sello Y puedo volver a la casa Y supongo que en este cementerio Tan hermoso Y bonito Vuelete Vale, aquí tengo dos sellos Que os voy a coger Caparaces, por favor Comunica a los priarios Que mañana a las 9 de la mañana Se llevarán a cabo Unas pruebas Para evaluar la calidad del suelo Deberán seleccionar Dos o tres de superiarios Para que siguen esta carrera Si tienen buena pregunta Vayan a dar oje A mi puta madre No estaba lo traje yo He seleccionado a Warren Y a Morgan Para que suban Equipo de evaluación De inspección Y asegurando a la tierra Que no esté firme A ver Hija de puta Coño, muévete Derecha No, no, no No pares ahora No pares ahora No pares ahora Corre, corre, corre Corre Estamos cerca del sello Tía Corre, corre, corre Corre, corre, corre Si, si hay escapatoria Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Me va la puta muñeca No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No sé dónde está la salida Vete, vete, vete Creo que la veo Creo que la veo No, déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Respiras Serpiente Respiras Se siente Serpiente Con los dientes Bueno Otra zona más A tomar por culo Figlio de puta La compañía Decide abandonar El proyecto Construcción Se ordena Hacerse inmediato De todas las obras Bla, bla ¿Lo veis? Durante la jornada de hoy Se ha producido una triste noticia Durante todo el respectivo Del equipo De asilo de ciudad De Kimpling El portador de comunicación Anunciado públicamente La verdad Además De embollear Retirar Al fondo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Mira, me estoy muriendo Me estoy muriendo Me voy a morir Me voy a morir Quiero ver, quiero ver Quiero ver Quiero ver una pinche mierda Spiderman Spiderman Tengo que volver A ese muelle Aunque creo Que no puedo volver Mierda Otro bosque No No, no No es otro bosque Será algo putamente peor Sorpréndeme No El edificio en llamas Que reconciliador ¿Verdad? Mira Round and round Ay Me encanta Me excita Es hermoso I have a very bad feeling about this Vale, esa puerta la voy a dejar para luego Porque tengo la O sea, si me gusta explorar el juego Pero parece ser que no hay nada Así que continuamos con la puerta Y cerrémosla Es un puto fantasma, ¿sabes? Se la va a sudar O no es el gordo cabrón del aulas Pero bueno No se pueden interactuar con nada No Malditos Miráis el nuevo hospital Qué tío más fea Qué tío más calvo Mira, eso no está mal Un niño tatuado Un nazi El amigo del nazi Que es más nazi Mickey Mouse Y Santa Claus Otra velilla del 88 Paciente 13 Me temo que la paciente La paciente 13 Nacida en el centro El 7 de julio del 1987 Espera una vida muy dura Tras la muerte de su madre Durante el parto Por complicaciones derivadas De una rápida Pérdida de sangre Por mezcla de narcóticos Hemos hecho todo lo posible Por encontrarle un hogar De acogida Es una niña adorable Y a todas las enfermeras Me imaginaba que esta es la hija del bicho Que me intenta follar A todas las enfermeras Se le escalababa con ella Al poco nacer Investigamos si tenía algún familiar cerca Pero nuestras indagaciones Nos llevaron a un misterioso descubrimiento Al parecer el apellido Wing Tiene una larga y siniestra historia En la zona Los registros remontan al mito De las 13 brujas Que fueron supuestamente asesinadas El resto de los Wing Huyeron de la zona Por aquella época Los más supersticiosos del hospital Están asombrados De que esta paciente sea Precisamente la 13 Aunque el 13 no parece De síndrome de colismo fetal Si sufre de desmayos Algunos médicos opinan Que podría tratarse de narcoterapia Si a mí no me lo parece En ocasiones 13 Se queda mirando un punto infinito Durante horas No llora Cuando tiene hambre En su estado de ánimo Pasa de entusiasmo Catatonia ¿Cómo vamos a conseguir encontrarle un hogar? Si Primera familia De acogida Te volvió alegando Que la niña Bla 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 Algunas enfermeras Dicen que su madre La maldijo Aunque me duda Que 13 Es especial Sí especial Me gustaría poder adoptarla Ahora me van a cerrar El hospital Confieso que te echaré menos Sarah Wing Ya dije en el primer episodio Que Dios te ayude A ser la mujer Que todos sabemos Que puede ser Y no un producto De tu estilo Tu puta madre De todo ahí No ¿Cómo me recuerdo De mi nacimiento? Seguro Una luz Tengo muy mal Que presentimiento Porque ahora tengo sombra Hijo de Hijo de ¿Señor? ¿Señor? De mi nacimiento De mi nacimiento Déjame Despertar Así que llegas a la luz, en sucesión a la cima de tu propia estrella, y encerca en todas las 10 y 3. Oh my god, es mí. So, that's it. Una serie corta. Jessica Chobot ha escrito esto. Es una tía que está muy cañón americana. No ha estado mal, pero me ha dejado la sensación un poco... No sé, esperaba un poquito más que no acabarlo en 3 episodios de 40 minutos. Aunque tengo la sensación... Tengo la sensación de que debe haber otro final. Bueno, parece a mí. O es que aquí la peña hace capítulos de 20 segundos o algo. Me acabo de quedar... a cuadros. Bueno, pues esto parece que ha sido todo el desplay. Creo que esto ha sido todo el desplay. Voy a volver a darle a ver qué pasa. Voy a ver si por un casual... Puedes dar la vuelta o... No lo sé. Vamos a volver a probar, venga. Segundo intento. Ah, vale. Ahora es cuando soy humana y me sale el sello. Esperaba, no sé. Un... 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 Un follazo de culo. Un... Un follazo de culo. Un... 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 Gracias por ver el video.